buenas tardes bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí gracias por suscribirse por dejar su pulgarcito arriba y bueno esta vez voy a hacer un videíto de compras que realicé durante este mes de diciembre entonces este bueno ahorita es de día y estoy como digamos que en contra luz porque atrás de hecho tengo las ventanas cerradas para que no entre la luz así pero tengo la luz de la sala y prefiero mirar ahora sí aparte que por ahí está el arbolito entonces decidí pues aquí aparte que estoy en la sala estoy en como este incómodo porque tengo casi todas las compras aquí pero decidí hacerlo acá porque me queda más cerca para llevar las cosas en mi cuarto en mi cuarto tengo desorden sí sí tengo desorden tengo que acomodar ahí entonces la verdad es que digo mejor antes de empezar a desempacar las cosas a clasificarlas digo mejor lo muestro el holo aquí y después las llevo por allá ahorita estoy hablando un poquito bajo porque a la par está mi hermano entonces me da como cosa después de tanto tiempo venía acá yo le dije a él voy a grabar pero aún así no sé siento como que todo se va a escuchar ahí entonces bueno lo primero es yo no sé por dónde empezar mostrar lo que compré es que hay tantas tantas cosas bueno lo primero lo primero fue que recientemente bueno en noviembre yo recibí un taller que hacía es sanando mi niño interior y muchas cosas decía y me lo si lo deseo lo merece me lo merezco lo quiero lo compro y yo se llama viene de salario escolar entonces voy a comprar cosas para mí sigo por ahí es porque estoy viendo para la cámara pero ahí está la camarita tengo que estar viendo para arriba pero realmente estoy como viendo para abajo no sé es como verme a mí misma pero realmente sé que tengo que ver para allá bueno el susto ahora y otra casa mi pelo es así y ondulado ahorita se está secando de hecho yo me había lavado y hace rato empezó a maquillarme y todo y había quedado común pero este mi cabello cuando se va secando va agarrando así la colochera entonces este pues así está colochito van aquí estamos está húmedo todavía y me lo peiné pero después ahí van a ver que dentro un rato en el vídeo va a estar como todo colocho y puede ser que después este me ponga la diadema que no sea por donde la que la hice puede ser que después para el vídeo y va me amarre el cabello me lo recoge otra forma es que quería tenerlo como suelto para que se vaya secando porque temprano en la mañana lo andaba todo recogido bueno de eso es otro asunto el asunto es que de lo que es el hall buen yo decidí uno pues lo merezco lo quiero a bueno y en ese en ese que están dando mi niño interior este yo recordé que en mi infancia yo tenía cuadernos que me gustaba decorarlos con stickers con cromos de cromos es como un dibujito no sé si algunos conocen que es como una especie de un dibujito y uno le ponía coma y el cuaderno lo rayaba en fin bueno los que me siguen por instagram y en destacados yo puse ahí mi interior entonces ahí como que hay algunas fotitos de ese taller realmente súper precioso espero estar en la quinta temporada y volver a participar de él porque está muy 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 bello de chorita dinero hay otro que se llama algo de algo de al detox emocional voy a llevarlo y pensando yo lo que voy a llevar más del interior la verdad es que me divertí llenándose agarrando un cuaderno y llenarlo con colores con stickers con cosas y empecé a gastar todos los stickers que tenía años de tenerlo guardado porque yo coleccionaba los stickers pues en el colegio adolescencia pues utilizaba en la universidad ya no utilizaba pero los tenía guardados porque era mi colección y todo y porque eran cosas de la infancia y entonces esta vez decidí y la verdad es que ya es tiempo de gastarlos entonces empecé a pegarlos de ahí y después me di cuenta que me fui quedando sin corazoncitos que me fui quedando sin ciertos stickers y bueno también viendo hace tiempo vídeos de scrapbook y yo hay que ganas de ser scrapbook pero prácticamente no no sé o sea no me he puesto a hacer algo entonces también voy a hacer un vídeo de esos de scrapbook a ver cómo me salen a verlo a mi forma porque prácticamente no tengo muchos materiales pero bueno ahí dicen que a lo que uno tiene y a lo que sale si sé que en el transcurso del tiempo pues haya querido papelitos de esos chiquititos cuadrados papel de construcción compré unos papeles ahora que estaba haciendo estos hall ya tengo calor ya tengo calor y es porque tengo el peca tengo el cabello suelto este y usualmente yo lo agarro así y me hago un moño un chonguito aquí atrás pero esta vez quería como ya les dije dejarlo suelto para que se vaya secando entonces bueno ahorita tengo calor en fin este entonces fui comprando ciertos materiales y ciertas cosas que digo yo bueno me van a servir para el scrapbook y me metí en el barrio chino porque él me decía nadie se puede conseguir es que fui al barrio chino a buscar las botellitas este de color ramba rollo de 10 mililitros y el de 5 mililitros para hacer mezclas y con los aceites doterra para regalos y para revender y para hacer las personalizadas entonces me metí ahí y me metí en una tienda y stickers me metí en otra tienda vi algunos washi tape y compré compré me di el gusto y yo eso está bonito eso está divino compré la verdad es que es este una vez al año no hace daño y supuestamente entonces lo compré después pero es que pasé por tiendas y tiendas y tendas y no encontré las verditas tiendas donde venden rollo ahora y también me decían que vendían los frasquitos con goterito y todo eso entonces quiero una forma más fácil también de usar el aceite de contar las gotitas de yo aunque no las encontré pero compré y compré y compré stickers y ah bueno y creo que colores y otras cosas para la uñas y otras cosas que yo se van para las uñas y yo también para como ahora les voy a enseñar como stickers que se pegan en el rostro y yo esto me van a servir para 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 cuando haga las decoraciones de la de la agenda o cuando tenga que ser una decoración de algún cuaderno que sí entonces bueno voy a mostrarles diferentes shopping voy a hacerlo en diferentes vídeos chiquitos porque yo hablo y hablo y hablo y hablo y realmente quiero no se mostrarles las diferentes completas entonces basta este vídeo digamos que es como introductorio a lo que son los halls y bueno y puede ser que el rato los suba todos hoy como puede ser que el rato suban uno hoy y otro mañana o mañana o me desespero y todo se lo tiro pero bueno vamos a ver cómo y cómo me va y a partir de ahora pues arrancó ya con vídeos de compritas o halls o lo que sea y igual voy a voy a poner el título digamos hall uñas o hall stickers o hall es cabo no sé a la hora de de que ellos esté viendo este vídeo pues para ver qué es lo que dice el título igual todos los demás vídeos que haga aquí de aquí en adelante una moto es lo que no me gusta grabar durante el día que pasan carros casan pasan motos están los perros que ladran no sé o alguien que con una llamada no sé no sé entonces bueno voy a empezar voy a empezar por contar lo que tengo primero bueno que ahora esta cosa los vídeos yo quiero ser los como de unos entre 10 y 15 minutos entonces como que en cierto momento voy cortando para poder estarlo subiendo a youtube y porque los iba a hacer en en vivos pero después me di cuenta que en la otra parte donde dice vídeos está como clasificado shorts tengo dos años de no estar aquí en youtube entonces como que está clasificado en shorts que es algo chiquitito bien vivos y este vídeos y no me acuerdo que más se encontraba comunidad y no me acuerdo que más encontré ahí en un asunto de la plataforma entonces me di cuenta que lo que está tenemos todos los que fueron en vivos o sea yo hacía los en vivos y para no estar subiendo vídeos social en vivo y es el en vivo lo guardaba guardaba el vídeo ahí y ahí queda pero queda en otro lado y lo que son vídeos que yo hago no quedan no quedan pues ahí no quedan salen los en vivos no quedan en el aparte todos los vídeos juntos entonces decidí mejor hacer vídeos chiquitos y estarlos subiendo ahí para que queden todos los vídeos y ya cuando haga los en vivos que pienso hacerlos una vez al mes o cada dos meses depende como este porque ahorita estoy fresca porque estoy de vacaciones y todo pero ya cuando empiece el trabajo y ya cuando empiece a hacer este vídeos de los chiquitos porque quiero ser diferentes temas entonces no sé no sé cómo voy a estar para hacer los vídeos del en vivo entonces bueno volviendo lo que dicen si las compras y bueno estuve no no se me ocurrió guardar las facturas para más o menos decir algo pues esto me costó 700 colones esto me costó 500 esto me costó 250 hago en un rollo que me pasó con el barrio chino pues resulta que entró en una tienda y alguien le dijo a alguien a partir de qué monto es este preso mayorista entonces le dice el señor a partir de tres cosas del mismo código o sea de lo mismo o sea por ejemplo si yo compraba estas tres no sé si son que compraba estas tres no son de las mismas digamos compraba estas tres tenían que ser las tres de las mismas o sea que tres para las uñas aunque fueran diferentes colores las cositas estas pero que tenían que tener ahora no sé por ejemplo que todas las tres pasaban por este mismo código verdad entonces que tenía que ser el mismo código entonces eso se contemplaba como como mayorista entonces yo decía que chiva verdad entonces voy a aprovechar y entonces empiezo a entrar en que esos tres stickers ok este rosado ese celeste es amarillo ok y ahí iba echando y iba echando y iba echando ahora ellos ya bueno que esto vale 700 bravo esto vale mil colones de mil colones no sabía cuánto el descuento que iban a hacer pero yo sé bueno una dos tres motos ok este yo decía bueno me van a hacer descuento de mayorista y está la otra no sé si lograron escuchar hablarme cuando estoy hablando pero ahí pasaron las motos entonces yo decía que chivas 3 3 3 objetos me van a hacer descuento mayorista y entonces me van a salir más barato porque digamos decía mil colones y entonces le quedaba en 750 esto es lo que alguien ahí por ahí y escuché entonces yo decía bueno que está bien y 250 que mejor reportar por cada mil colones está bien pues resulta que llego yo voy y compro bueno y entonces empiezo a echar ok esto vale 715 yo muchacha esto en cuanto va a quedar y dice en 300 esto en cuanto va a quedar en 250 esto en cuanto va a quedar tanto ahí entonces y ahí iba echando bueno o sea yo decía bueno ok pues si me alcanza si me alcanza y si me alcanza porque 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 es este con el dinero de aguinaldo por la vida chunchunchun todo fue nada me voy hago fila llego pago me dicen es tanto paso la tarjeta por la vida que me fui ya después resulta que a la semana siguiente se me ocurrió ir este ahí de nuevo y digo yo bueno ok ya sé ya sé ya sé cómo funciona compro tres del mismo código y me van a hacer el descuento ok bueno no sé ese día estaba la estaba la china y le pregunto a la china china cuánto de cuánto es el descuento porque quería saber cuánto es el descuento es del 10% si pagan efectivo y yo y si se paga con la tarjeta de débito no efectivo 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 y yo hay pues la semana pasada yo vine me dijeron que a partir de tres cosas se compraba y le hacía uno el descuento de mayorista entonces que aplicaban a uno el descuento mayorista es que y yo entonces la semana pasada no no semana pasada no tuvo descuento y ahora pues yo no andaba el dinero para pagar efectivo y luego me dice no pues entonces la próxima semana ya sabe viene con el efectivo y se le hace un 10% de descuento remoto no yo creo que no es el momento como de estar grabando pero bueno este entonces ya aprendí hay que llevar efectivo no hay que pagar con tarjeta y es apenas un 10% de descuento o sea no era gran cosa en ninguno de los dos días tuve descuento y compré el triple o sea compré traté procuré eso sí digamos que los colores fueran diferentes que si compraba algo para uñas pues digamos que sea amarillo rosado celeste que verde que era ananajado que tal cosa pero al final compré más cosas de las que yo pensé que iba a comprar y al final cada uno lo que iba a comprar a las botellitas y no las encontré y bueno hasta aquí este vídeo y voy a empezar ya con los las compras y de cada una de las tiendas de cada una de las cosas cosas que también he comprado para vender entonces pues ahí tengo después les diré que es que de que y que es y que es mío nos vemos